Ni la organización de programas, ni nada ha sido que está determinada por una mayoría parlamentaria, pues eso es obvio, una mayoría absoluta parlamentaria, e incluso puede tener además de la mayoría absoluta otros apoyos, puede ser todo lo legítima que quiera, sin dejar de ser parcial. Y a mí me parece que, por ejemplo, las dos incidentes que han dado lugar a la doble amonestación de la Junta Electoral Central no son banales. No son banales. Me gustaría saber qué diría esta casa y qué diría el PSOE si hablando de pederastia aparece Griñán y si hablando de una organización delincuente aparece Mar Moreno. Me gustaría saber qué dirían de otras. Por ejemplo, de Arascacita o Román. Me gustaría saber qué diría. Si eso lo dice en Valencia o lo dice en Madrid, me gustaría saber qué pasaría. A mí me parece que esta casa no es neutral ni lo ha sido nunca. Ni tal como está pensada podría serlo. Yo creo que cuando se habla de privatización... Perdón, José Antonio, lo que estás diciendo es que hay una intencionalidad profesional en la colocación de un plano de alguien en una información sobre pederastia y un plano de alguien en una información sobre delincuencia. Entiendo, ¿no? Exactamente, pero no lo estoy achacando a los trabajadores de la cadena. Si no lo hacen los trabajadores, ¿quién lo ha hecho? ¿El Espíritu Santo? No, no, no. El Espíritu Santo no. Algún trabajador de la cadena... O el Espíritu maligno, vamos. No, no, no. Algún trabajador de la cadena que evidentemente tiene instrucciones de arriba. Esta misma mesa... Eso es una acusación. No se monta. Yo si fuera ahora mismo trabajador y hubiera trabajado ese día, ponía inmediatamente una querella contra él. Estar diciendo, estás acusando a un trabajador de esta casa... Póngela, póngela. No, yo no trabajo aquí. No hice ese programa. Estás acusando a un trabajador de esta casa que puso adrede una imagen del señor Rajoy mientras hacía una información de pederastia. ¿Estás diciendo eso? Eso digo, sí. Pues eso es de querella, mi querido amigo. No soy letrado, pero si lo fuera... Sabes poco procesar. Sabes poco procesar. Muy poco. No, tanto como tú, no. Me parece intolerable lo que estás diciendo. Me parece intolerable lo que estás diciendo. Yo lo que quiero decir... Me parece absolutamente intolerable. Si no se deja hablar, ese no es ningún argumento. Hombre, es que es indignante. No, pero no es ningún argumento. Yo comprendo que Román está en posiciones que son conocidas. Por favor, sí. No me deja hablar. Pro Canal Sur, ¿no? Yo soy pro Canal Sur. Pro Canal Sur. Venga, por favor. Pro Crisa, pro SOE, pro todo. Vamos a dejar que José Antonio termine en el bien entendido. Además, la seguridad de que conoces muy bien cómo es el funcionamiento... Esto lo está demostrando. Esto lo está demostrando. ¿El qué? Esto que está ocurriendo en este plato, en este momento, lo está demostrando. Que yo no pueda defender la teoría de que creo que Canal Sur... Perdón, Román. Has acusado. Román, vamos a permitir que termine su exposición porque la acusación ahora es directamente contra mí. Es decir, por favor, te ruego, José Antonio, que defiendas que termines tu exposición. No, yo ya me parece que he dicho casi todo. Es decir, si a mí se me dice que se me puede poner una querella por lo que he dicho, yo lo acepto encantado. Cuando quieran, porque yo insisto, creo que conozco en esta casa un montón de grandísimos trabajadores, empezando por Mabel Mata, a quien tengo un especialísimo aprecio por ti mismo, un montón de trabajadores. Pero creo que la dirección política de esta casa no es que haya estado bajo sospecha, es que ha sido siempre absolutamente partidista. Y más cosas que se podrían hablar. Le ruego, te ruego, que en esa reflexión quede implícita la retirada de lo que has dicho, que aquí en esta mesa había un ejemplo de manipulación partidista porque no se te dejaba terminar lo que estás diciendo y ya has terminado. No, 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 claro, yo no he dicho eso. Y si lo he dicho me he equivocado, si me lo he expresado mal. De acuerdo. Lo que sí he dicho es que en la formación... Aceptada la disculpa. Totalmente. Aceptada la disculpa. No, pero la disculpa relativa porque lo que he dicho es que yo no lo he dicho, ¿eh? Yo no lo he dicho. Yo lo que he dicho es que en esta mesa... Me estás diciendo que yo me entero mal de las cosas. Has dicho, José Antonio, esto que está ocurriendo aquí es un ejemplo. Sí, no, no, yo te lo explico. Esto que está pasando en este programa es un ejemplo. Este es un programa donde yo he dicho siempre lo que me ha dado la gana. Nadie me ha corregido. Nadie me ha dicho que no dijera lo que no quisiera. Lo hemos entendido en sentido contrario. Eso es. Entonces el que pide disculpas a un servidor... No, no, hace falta, hombre. Sí. Porque el... Los espectadores saben lo que ha dicho cada uno, ¿eh? Sí, sí. Es difícil engañar, a pesar de lo que algunos creen. Seguramente se habrán dado cuenta de que hay personas... ...como yo que pueden decir lo que quieren, pero que casi siempre da la casualidad... ...que están rodeadas por una mayoría que dicen lo contrario. Y que eso contrario es exactamente lo que conviene a la Junta y al Sol. Este programa está lleno de ejemplos, centenares de ejemplos, miles de ejemplos, en los que los contertulios que asisten son cuatro. Es una razón ajena al desarrollo habitual, la programación de este espacio en Canal Sur Televisión, el hecho de que hayamos tenido que cambiar de plató y el espacio disponible sea el que está siendo. Me gustaría, porque creo que hay una referencia en la que, por contenido directamente relativo a los profesionales de Canal Sur, haría que uno se sintiese un poco parte de la materia tratada. Yo me gustaría zanjar la cuestión, haciendo un... de verdad, la sincera exposición de un testimonio del trabajo intenso en empeño de limpieza y honorabilidad que veo cada mañana en los compañeros que trabajan en Canal Sur Televisión. Y haciendo un subrayado... Yo me pongo en duda eso. Bueno, de acuerdo. Yo simplemente me gustaría que esto quedase claro. Paco, ¿quieres añadir algo? Sí. Sí. Pero no, pero cuando termines, no te quiero interrumpir. Me deja como si yo hubiera dicho que los trabajadores de esta casa son los culpables de la no neutralidad. Uno. Han dicho que uno sí. Bueno, alguno el que haya hecho un infiltrado. Hay dos ahí, o el mismo, que ha hecho dos cosas absolutamente intolerables. No lo digo yo, lo dice la Junta Electoral Central. Pero creo que la inmensa mayoría de los trabajadores de esta casa estarían mucho más contentos trabajando en un medio que fuera absolutamente libre. En el que, por ejemplo, la composición de esta mesa no tuviera que estar supervisada arriba. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿En que la, perdón? En que la propia composición diaria de esta mesa no tuviera que estar supeditada arriba, como parece obvio que lo está. ¿Qué es arriba? Arriba es la dirección. Arriba es la dirección. ¿Cree que era Dios? No, no, no. Dios no. No, Dios no. Seguramente conoces muchos programas de televisión que no tengan dirección. No, no. O seguramente conoces muchos espacios, incluso en la prensa. Por la edad que tengo he visto tanta televisión o más que tú. Y entonces lo que sí sé es que, hombre, que hay muchas maneras de condicionar lo que la gente dice. Y una de las maneras de condicionar lo que la gente dice es escoger a la gente que tiene que decirlo. Por la edad que tienes has visto tanta televisión o más que yo, pero no tan de cerca. Porque llevo muchísimos años trabajando en el medio, cosa que tú no. Y conozco muy bien de lo que estoy hablando, ¿vale? José Antonio, la referencia que estás haciendo, estás haciendo referencias que me atañen de modo personal y no estoy dispuesto a aceptarlo. Pues no, no lo aceptes porque si no te da la gana yo estoy dispuesto a pedirte perdón si creyera que lo he hecho. Pero es que creo que no te he ofendido a ti. Es más, he hecho un elogio tuyo personal y que repito, te repito, pero no circunstancialmente, sino que repito porque lo sé, hace muchos años, tú me has entrevistado a mí aquí con motivo de otras elecciones, hace ya muchísimos años. O sea que no me he permitido ver ninguna novedad. Pero es que dice frases que dejan libre la interpretación. No, no, sí, pero las frases que digo no pueden ser más claras. Creo que Canal Sur no es una cadena neutral, sino una cadena al servicio de la Junta y del PSOE. Eso es lo que digo. Y eso implica a los trabajadores de la cadena, porque si los trabajadores de la cadena se salieran de esa vía, los trabajadores de la cadena probablemente irían a la calle. El daño que se hace con ese tipo de afirmaciones no es a la dirección de la cadena, sino a los trabajadores de la cadena. El daño que se hace, el daño resultante con ese tipo de afirmaciones es a los trabajadores de la cadena. Yo he hablado con muchos trabajadores de la cadena también. Por alusiones, José Antonio Gómez Marín ha hecho una descalificación global e histórica. Ha dicho, esta cadena no es ni ha sido nunca. En la medida en que yo participé en la creación de este canal y fui el primer responsable de informativos, como tal, el primer responsable de organizar los primeros debates que hubo aquí, me siento aludido. Y puedo decir que aunque entonces no había la ley que hay ahora que garantiza que es el Parlamento, el que gestiona, digamos, la realidad y el funcionamiento último de esta casa, sino que era directamente el Ejecutivo, el gobierno andaluz, puedo asegurar que en ese momento se realizó con absoluta neutralidad y con absoluta independencia y que todos los partidos estuvieron de acuerdo en que eso fue así. Me parece que, claro, individualmente cada uno es libre y yo respeto tu libertad de expresión para decir eso. Lo que me parece grave es que esa expresión sea representativa de una fuerza política que está optando a obtener la confianza de los andaluces y que está minando una herramienta fundamental en la democracia andaluza, en la vida.